¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sede. Como todos ustedes tienen presente, este año es un año de conmemoraciones importantes, de conmemoraciones destacadas. Por supuesto, a principios de año iniciamos con la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 100 años de una Constitución vigente, con más de 700 reformas, pero finalmente con un texto original base. También en este año 2017, los mexicanos conmemoramos el 150 aniversario, el sesquicentenario del triunfo de la República, el triunfo de la República juarista sobre el segundo imperio, sobre el imperio de Maximiliano. Y otra tercera fecha conmemorativa, también destacada, se refiere al periodo de la Independencia Nacional, precisamente la campaña de Javier Mina en nuestro país. Y para recordar este episodio que es trascendente, que es importante, tenemos como invitado en la mesa al doctor Gustavo Pérez Rodríguez, quien es ya un especialista sobre el personaje y quien va a reflexionar, a comentar la vida, la hazaña, las campañas y las convicciones de este personaje que se ha vuelto importante. Bien, daré lectura a la síntesis curricular del doctor Gustavo Pérez Rodríguez. Es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de haber cursado la licenciatura de Relaciones Internacionales por la misma institución. Como parte de su desempeño profesional, ha colaborado en diversas investigaciones históricas, realizando búsquedas, análisis y digitalización documental de archivos para instituciones, como el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, Fomento Cultural Banamex, el Archivo Histórico y de Investigación Documental del Instituto de Investigaciones Estéticas, el Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Su periodo de especialidad es la Revolución de Independencia de México, en particular la expedición de Javier Mina en 1817, sobre la que ha presentado ponencias en congresos en Jalisco y Guanajuato, así como ha publicado artículos en diferentes medios, como el periódico, los diarios Novedades y el Independiente de Guanajuato, y en la revista que todos ustedes conocen, Relatos e Historias en México. Tiene dos artículos, les recomiendo que los busquen, si no es impreso, la versión electrónica. Uno de los artículos lleva por título Javier Mina, guerrillero peninsular en Nueva España, y el otro, Javier Mina, se reúne con Simón Bolívar en Haití. En 1998, la tesis de Gustavo Pérez, la tesis de licenciatura, titulada Javier Mina, el Insurgente Español, fue distinguida con mención honorífica dentro del certamen del Premio Francisco Javier Clavijero del INA. La versión ampliada y robustecida se encuentra en prensa, y saldrá a la luz próximamente con el título Javier Mina, el Insurgente Español, guerrillero por la libertad de España y México, bajo el sello editorial del Instituto de Investigaciones Históricas y el Seminario de Investigación sobre Historia Moderna y Memoria Nacionales de la UNAM. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por esta invitación a participar con ellos, y en particular a la doctora Patricia Galeana, que fui yo alumno de ella en la Facultad de Filosofía y Letras, para conmemorar, para hacer una revisión de la campaña de Mina en este Bicentenario. Él vino en 1817 y estamos celebrando entonces el Bicentenario con este tipo de pláticas que servirán como homenaje para él. Mis amados compañeros de armas, apenas supo del enemigo de mi feliz llegada a estas provincias, cuando apuró todos sus recursos para reunir las tropas que tenía. Me atacaron el fuerte del sombrero y después de haberles matado mil hombres, tuvimos que abandonarlo por falta de agua y víveres. Al separarme de esta plaza, recibí un oficio del doctor Torres y del señor Torres, llamándome para que hostilizara al enemigo que lo tiene cercado. Vamos pues, mis nobles compañeros de armas, vamos a enervar los últimos esfuerzos del enemigo. Conseguido esta victoria, se destruyen todos sus planes, se paralizan sus débiles cuerpos militares y se aproxima la libertad de toda la América. Javier Mina, cuartel general de Valle de Santiago, 14 de septiembre de 1817. Como podemos ver, hace exactamente 200 años, estaba Javier en Valle de Santiago, reponiéndose de ciertos tropiezos que tuvo en su campaña, principalmente en Guanajuato. Pero para entender este momento, como un joven navarro de 28 años estaba aquí, es necesario hacer un repaso general, sobre todo de esos 10 años que tuvo como insurgente, en una actividad militar por la libertad, primero del pueblo español y después de lo que era la Nueva España. Como es sabido, el primero de julio de 1789, nació Javier Mina y fue registrado con el nombre de Martín Javier Mina y la Rea. Esto fue en Otano, Navarra, podemos ver aquí, esta es una foto actual de Otano, hace 200 años no debió ser muy diferente, es una pequeña pero muy pequeña población que está en medio de montes y por lo mismo está dedicada, como hasta la fecha, a la ganadería y a la agricultura, la familia Mina se dedicaba a eso. Esta es la vista actual de la casa de los Mina, hay que resaltar que es muy loable que la familia, los padres de Javier le hayan impartido una educación iniciada aquí para posteriormente continuarla en Pamplona y después en Zaragoza. Este es el estado actual de la casa de los Mina, que por cierto está a la venta como terreno por 60 mil euros, para el que quiera, esté interesado en ello. En Javier Mina se entra muy bien la máxima de Ortega y Gasset, de Yo soy yo y mi circunstancia. Javier Mina desde el primer momento estuvo marcado por los acontecimientos en la Europa y las repercusiones en América. Javier Mina nació a escasos pocos días del inicio de la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla y a partir de entonces, desde su nacimiento, él tuvo que irse moviendo de acuerdo a los acontecimientos que hubo, principalmente en Europa y que digo, repercutirían en la América. Cuando él se encontraba en Zaragoza, estudiando jurisprudencia, derecho, vino la invasión francesa a la península con el pretexto de que Napoleón quería someter a Portugal, que se había negado al bloqueo continental contra su enemiga Inglaterra. Entonces pidió autorización a los monarcas españoles, que tenían un problema familiar entonces, que bueno, es muy largo y muy interesante, pero se le autorizó a Napoleón que entraran sus fuerzas, pero los invasores franceses se quedaron ya ahí. Viene entonces el levantamiento del pueblo español, que no de la monarquía, sino del pueblo español en mayo de 1808 y uno de sus profesores, de Javier, el general Juan Carlos de Areístaga, lo invitó a que se uniera al levantamiento. Javier entonces era un estudiante, de 18, 19 años, él aceptó y participó, bueno, se puede decir que participó en la… el sitio de Zaragoza, que aquí está una escena de una pintura actual de ese momento, de Agustina de Aragón, Zaragoza, esto fue un poco posterior. Digo que supuestamente participó porque el ejército español derrotó en forma contundente, el ejército francés derrotó en forma contundente al ejército español, sin que siquiera Areístaga y Mina pudieran entrar en acción. Fue una derrota muy precipitada, pero bueno, después vino un sitio, el sitio de Aragón, que es la Zaragoza, que es muy famoso en España, pero Areístaga encomandó entonces a Mina, que fuera a su natal Navarra, a su autano, a todo alrededor, para que viera cuál era la situación que existía, porque se tenía la percepción de que en esa región no había cundido un levantamiento con las tropas francesas. Javier acepta, va a Navarra y encuentra que bien, sí había movimiento, pero era de pequeñas partidas que se dedicaban ya a la rapiña, porque no tenían ninguna organización, y sí estaban atacando a tropas francesas, pero también a las poblaciones navarras. Javier entonces, por iniciativa propia, pide autorización para iniciar una guerrilla, en su natal Navarra, autorización que les daba, e inicia con 12 hombres, según cuenta él, atacando un convoy francés. Obtiene un éxito, y de ahí viene una cadena de éxitos contra los convoyes franceses, para iniciar, fue la chispa que llenó al pueblo navarro para levantarse también contra las tropas francesas. Hay que recordar que Navarra está en frontera directa con Francia, entonces esta guerrilla fue muy efectiva, porque como sabemos, en los movimientos guerrilleros, cuando no existe un poder vencer a un ejército superior, se hacen pequeñas partidas, sobre todo del pueblo, que enfrenta a los pequeños convoyes franceses para desintegrarse inmediatamente, son acciones muy rápidas y que tienen mucha contundencia frente al enemigo francés. Entonces, estos guerrilleros trataban de cortar las comunicaciones, abastecimientos, y de abastecimientos alimenticios y militares de armas, y bueno, fue muy efectivo la guerrilla de Javier, porque estaba en la frontera con Francia. Esta es una escena de los desastres de la guerra, de Francisco de Goya, de las clásicas, aquí podemos ver la violencia de este enfrentamiento, como todas las guerras, del pueblo, guerrilleros, contra los soldados franceses, que estaban bien uniformados y demás. Bueno, esta es una imagen de Javier, ya como guerrillero, esta pintura se le tomó a él posteriormente, pero está aquí como el jefe guerrillero, que era conocido como Mina, el estudiante. Todos los líderes guerrilleros, el pueblo les dio un apodo, un sobrenombre, estaba el empecinado, estaba el marquesito, a Javier Mina le pusieron Mina el estudiante, que era la característica que lo diferenciaba de los demás. Bueno, aquí se sabe que el Cipozo, esta es una estampa de una serie que se hizo de todos los jefes guerrilleros posteriormente, pero bueno, así era Javier Mina, estaba al frente de lo que él nombró a su guerrilla como el Corzo Terrestre de Navarra, que se hizo muy famosa en la zona y que incluso se dice que existía el llamamiento de irse a Mina, vámonos a Mina todos, vámonos con Javier Mina para luchar contra los invasores franceses. Sin embargo, después de varias victorias, de casi dos años de encontrarse en la guerrilla, el ejército francés ordenó que se siguiera personalmente a Javier para apresarlo porque pues era muy efectiva su guerrilla. Así sucedió en un momento dado que él iba a recoger con su guerrilla bombas incendiarias mandadas por los ingleses, él fue sorprendido y tomado prisionero. Se le llevó entonces a esta prisión, es un castillo de Van Sands que se encuentra cerca de París, que es de llamar la atención que a diferencia de otros guerrilleros que eran asesinados en el momento, a Javier se le perdonó la vida. No hay una explicación, había una orden de Napoleón de que en cuanto se capturara se le diera muerte, sin embargo, el comandante que lo apresó dio largas, pidió nuevas instrucciones, en fin, y se le perdonó la vida y se le envió prisionero aquí. La explicación que pueden contar es por la simpatía que él generaba así como en sus amigos como con sus adversarios porque tenía un joven de buena presencia, de buena disposición, de buenas ideas, de una buena plática y eso puede sonar un poco ambiguo pero se puede comprobar porque el prisionero, este joven fue acompañado por su papá hasta la frontera, esto no se le daba a ningún prisionero de guerra, aparte cuando fue capturado recibió una herida en el brazo izquierdo con una lanza y también se le acompañó, fue acompañado por un doctor, entonces bueno, eran privilegios que él tuvo por, digo yo, sus características personales, se le encerró en Manzans, ahí estuvo durante cuatro largos años. primero, bueno aquí se señala que en la página de internet donde viene esta imagen dice que 26 castillos de cuentos de hadas, pero bueno, esa era una prisión política militar de Napoleón donde tenía a sus enemigos políticos, como digo. Ahí estuvo cuatro años, conforme pasó el tiempo se le fue dejando salir de su celda, se le permitió convivir con otros prisioneros y se le permitió también ingresar a la biblioteca que había, una buena biblioteca en el lugar. Ahí conoció a un general francés llamado Víctor Fornó de Laurier, que tenía 45 años, él era, había sido un general de Napoleón pero cuando este ya se volvió emperador estuvo en contra, se levantó contra él y fue hecho prisionero en este lugar. De Laurier marcó la vida de Javier porque lo introdujo aparte de las ideas militares, la estrategia militar le inculcó la ideología liberal francesa, esta ideología que hablaba de la libertad por sobre todas las cosas, libertad de religión, libertad personal, libertad de mi pueblo, libertad hasta de prensa, libertad de comercio, entonces se tenía que buscar la libertad por sobre todo y también lo instruyó en la idea de un romanticismo que estaba ya llegando en este caso a impregnando Europa en el que se habla de que los sentimientos y las pasiones deben de estar por sobre la razón, esta idea de que la razón se imponía sobre todo era cambiada porque los sentimientos debían de estar por sobre esta razón, entonces en la idea de Javier escuchando estas dos cosas impregnó en su ideología el que la libertad bien valía la pena ofrecer la vida por la libertad donde quiera que esta no la hubiera, como digo no era sólo la libertad personal sino la de quienes me rodean la libertad de un pueblo. Delaurie fue enviado exiliado a Estados Unidos escapó en el trayecto y volvió a levantarse contra Napoleón pero esta vez sí fue asesinado, sin embargo la semilla del liberalismo ya estaba en Javier. Cuando como digo estuvo marcada la vida de Javier por los acontecimientos en 1814 con la caída de Napoleón llegaron las tropas rusas a liberarlo y Javier pudo regresar a su natal Navarra. Ahí se encontró con su tío Francisco Espos que es el que está aquí que era mayor 8 o 9 años que él pero que se había hecho cargo de la guerrilla a la captura de Javier. Es importante esto porque este personaje este tío se llamaba Francisco Espos y Lundain cuando expresó Javier la propia guerrilla el corzo terrestre lo nombra a él por ser cercano a Javier y al tomar este liderazgo quita su apellido materno para poner el apellido paterno de su sobrino desde entonces es conocido como Francisco Espos y Mina esto provocó desde ese momento una serie de equivocaciones por que han llevado a que hasta la actualidad se confunda los dos primero Espos se puso en Mina por el prestigio que tenía en ese momento pero para 1814 Espos ya tenía un prestigio superior a su sobrino incluso ya no se acordaba mucho de él y existía esa confusión que ha llegado hasta este momento de llamar a Javier Mina como Francisco Espos y Mina algo que desde 1832 Martín Luis Guzmán vino señalando en su libro una biografía novelada que hizo sin embargo no se ha podido cambiar y seguimos en el Congreso de la Unión con un nombre en letras doradas de señalando a Francisco Javier Mina que es un personaje que no existe este es Javier Mina con X un día platicando con la doctora Lupita Jiménez Codinash hablábamos un poco de lo que es la trágica comedia y ella hablaba de que debían existir los derechos humanos aún en los personajes históricos para que no se le difamara cuando ellos ya no se pueden defender en este caso podría aplicarse la idea el derecho que tiene uno a la identidad a su identificación a un nombre cierto y el nombre de Javier como él se firmaba él se reconocía era Javier Mina no como Francisco entonces bueno es necesario plantear esto precisamente en este bicentenario para ver si se puede cambiar este error bueno en este 1814 el rey Fernando VII regresa también a Madrid después de estar cómodamente se dice en Francia y promete que va a jurar la constitución de Cádiz que gobernó a su ausencia pero lo primero que hace en llegar a Madrid es perseguir a todos los que la defendían y a implantar un gobierno absolutista nadie podía estar por sobre él no obstante Javier Mina haber sido liberal ya de ideal liberal es invitado por el rey junto con su tío a visitar Madrid y ahí ellos acceden a ir esperando que se les diera pues algún premio después de su sacrificio de cuatro años en pro de la libertad del pueblo y de la defensa del rey sin embargo Javier y espos fueron maltratados por la corte y fueron maltratados por el propio rey el propio Javier señalar después que recibió en Madrid el abrazo del déspota a espos se le negó la jefatura militar de Navarra que era lo que él buscaba y a Javier se le negó el reconocimiento del grado de coronel que ya las cortes le habían dado este enojo y ya como menciono las ideas liberales crearon en los Mina una con una intento de conspirar contra el absolutismo del rey una especie de desquite por el maltrato que recibieron pero también porque no iban a tolerar un gobierno despota en esta España ellos buscaban una monarquía constitucional en la península ellos estaban como digo en Madrid saben la corte que pueden ser enemigos fuertes enemigos y que están en la propia capital por lo que son enviados de regreso a Navarra diciéndoles que su ejército se está disolviendo y que es necesario su presencia allá pero pues ellos ya habían hecho ciertas relaciones en Madrid y habían planteado ya la idea de un levantamiento liberal en contra del monarca no del pueblo español pero sí del monarca absolutista para ello decidieron tomar la ciudad de Pamplona en el que sería el primer pronunciamiento liberal contra el rey Javier estaba dentro de la muralla y con unos oficiales esperando la llegada de su tío Espos con el ejército y para abrir las puertas para ayudarlos a asaltar las murallas sin embargo esto fue el 25 de septiembre de 1814 del mismo 14 y pues Espos nunca llegó Javier y demás vieron el amanecer y dieron por fracasar el pronunciamiento por lo que tuvieron que salir huyendo Espos sí había intentado llegar sin embargo su ejército al que no habían formado nada en cuando se enteraron que iban a atacar esta plaza para ir en contra del rey su ejército se negó a hacerlo incluso se dice que dispararon contra Espos matando a su caballo por lo que tuvieron estos oficiales que salir huyendo son las ideas conservadoras contra las liberales que han seguido hasta la actualidad no solo en España también en el México actual en este momento Javier desaparece un poco de la historia para encontrárnoslo en junio de 1815 ya en Londres exiliado en Londres esto es lo que ha investigado la doctora Guadalupe Jiménez Codinash está registrada la visita de Javier en la casa de Lord Castler que era miembro del partido Tori y era un particular que venía ya organizado estas reuniones para organizar una exposición una expedición a la Nueva España entre otras cosas a esta casa asistían también Lord Castle también estaba el varón de Holland asistían también militares como Winfield Scott ese Scott que 30 años después llegaría tomaría la ciudad de México estaba muy joven ahí todo para organizar esas campañas una campaña hacia la América hacia la Nueva España y por supuesto estaba el doctor Servando Teresa de Mier como representando a los patriotas americanos también estaban ahí los primos Faguaga una familia muy poderosa de la Nueva España se encontraba también ahí el joven Lucas Alamán que coincidió con Javier en estos momentos y que en su historia de México le daría un trato diferente a Javier comparado con el resto de los insurgentes pues bueno estaban reunidos todos ahí incluso gente de logias mazónicas como el propio Mier que pertenecía a la número 7 de los caballeros racionales todos ellos en platicando en reuniones para una expedición hacia la Nueva España y Javier estuvo dispuesto a escuchar y terminó convencido bueno todos sabemos de la forma de entusiasmar de ser Bando Teresa de Mier suena lógico que él fue el principal instigador el que lo llamó el que sumarse a esta expedición y Javier vino a conjugar estas dos ideas él para entonces este momento de 1815 había existido otra intentona contra el monarca español del marquesito Riego que había fracasado también entonces en la mentalidad de Javier venía esta de que si no se puede lograr someter al rey en la península hay que quitarle su reino más preciado el reino donde decía él obtenía la riqueza del rey para sostenerse en el poder entonces sería aparte de liberar a un pueblo que estaba sometido por un rey absolutista sería un golpe a este poder absoluto en la propia península que podía provocar que existiera un cambio en la península y aceptar al rey la constitución someterse a la constitución de Cádiz entre las otras personas que es bueno ya que estaba aceptó Javier el ponerse al frente de la expedición hubo varios particulares ingleses y estadounidenses posteriormente que apoyaron a esta expedición con financiamiento entonces hay que recalcar aquí que no fueron los Estados Unidos ni la Gran Bretaña las potencias los gobiernos de esas potencias quienes ordenaron o que prepararon esta expedición fueron los particulares claro que iban a obtener ganancias lógicamente ellos lo veían eso como una empresa que posteriormente de lograr la independencia pues iban a obtener beneficios ellos ya sea obtener beneficios de sus créditos o la abertura sobre todo de los mercados de la Nueva España que estaban cerrados solamente para la península entonces entre ellos estuvieron otras personas que invirtieron estuvo Edward Ellis Daniel Stewart John Bellingham Inglis James Bruce la casa de Gordon y John Murphy Jalette Thomas Eastwood Fermín de Tasset de Tasset y Mr. Kinnell y Heider bueno todos estos se invirtieron en la expedición y así fue que Javier sale de Liverpool no podía llegar directamente a la Nueva España tenía que estar más cerca de ella para conocer cuál era la situación real no hispana llega a Norfolk Virginia el primero de julio de 1816 exactamente el día de su cumpleaños 27 se dirige ahí a Washington donde espera encontrar al ministro plenipotenciario José Manuel Herrera que había sido enviado por Morelos José María Morelos a presentarse a Washington y este ministro nunca llegó ahí siguiendo en su búsqueda de financiamiento de apoyos fue a Baltimore Nueva York fue digo a Filadelfia Nueva York regresa a Baltimore y ahí buscaba los créditos para su expedición buscaba armamento oficiales gente militar gente preparada para ponerse al frente de la expedición él daba por hecho conforme le habían platicado que el pueblo no hispano estaba en armas y que sólo necesitaba de gente que los dirigiera para obtener la victoria y bueno como decía buscar a un gobierno patriota que sostuviera los créditos sin embargo en ese momento estamos hablando que llegó en mayo empezó a correr la voz dicen que por los propios por algún jefe insurgente que se llama Álvarez de Toledo que corrió la voz cierta de que Morelos ya había sido fusilado y que el Congreso estaba disuelto entonces la expedición cae se viene abajo porque ya no hay un líder que acompaña a Javier en esta lucha además de que ya no hay nadie no hay un gobierno patriota que esté por detrás de los créditos que se van a dar entonces a nombre de quién se va a prestar el dinero se viene abajo de esta expedición se sabe Javier entonces de que existe que está Simón Bolívar en Haití y decide entrar en comunicación con él se ponen de acuerdo en una entrevista en Puerto Príncipe y leyendo un poco de en este periodo puse en esta ocasión que se dice que Javier llega a Veracruz de incógnito y para ponerse de acuerdo con otros liberales españoles e incluso se señala la casa en la que se queda no estoy bien cierto bueno no tengo ahorita el dato pero se dice que llega a Veracruz lo que puede coincidir por la etapa por los días que se hicieron hacia Haití y después de ahí va a Puerto Príncipe donde se entrevista con Simón Bolívar Bolívar venía de un fracaso en el continente estaba refugiado ahí bajo el gobierno de Petión hay que hablar que aquí ya era nación Haití ya era una nación independiente para ese entonces y efectivamente llega Javier ahí en octubre empiezan a platicar Javier le habla de que de que debería acompañarlo a liberar la nueva España y que posteriormente obtenida esta independencia Javier ayudaría a Simón Bolívar a liberar lo que hoy es Venezuela en esto estaba en el propio Bolívar manda cartas a amigos diciendo que pues sí está tentativa la expedición que le llama la atención que quizás sí se sume pero en ese momento llega unos dirigentes desde tierra firme para informarle a Bolívar que ya hay un nuevo levantamiento y que es preciso que él se ponga al frente por lo que bueno dar las gracias a Javier y se alejan por lo que tuvo Javier que seguir adelante ya solo sin el apoyo ya de Bolívar lo que hubiera sido bueno una historia muy diferente podemos creer se fue a la isla Galveston que estaba tomada por el comodoro Luis Auri que era un pirata pero Javier necesitaba hombres necesitaba apoyo en embarcaciones y este quizás se las podría dar en Galveston y sin embargo hubo un choque entre ellos y pues tampoco él solo Auri lo acompañó hasta el desembarco pero fuera de ahí no quiso hacer más en cambio encontró por fortuna en Galveston a Cornelio Ortiz de Zárate que era el secretario del ministro Herrera del ministro patriota Herrera entonces con él pues fue era una representación del gobierno no hispano del gobierno patriota y con él se llevaron a cabo nuevos financiamientos para llegar a esta expedición que si bien no se pudo obtener la cantidad que él quería en cuanto a hombres en cuanto a barcos pues bueno ya podía efectuar la expedición así fue que salió el 15 de abril del 1 de abril de Galveston llegó el 12 a Río Bravo y el 21 a Soto La Marina para dirigirse después a la población en sí de Soto La Marina aquí inició la expansión de sus ideas y la expansión militar tenemos que mencionar que Javier trataba de llamar de que se sumaran a su expedición no sólo los patriotas americanos sino también las personalidades la gente pudiente de los criollos y de los propios españoles peninsulares porque él entendía que sólo así con la unión de todos estos sectores se podría realizar la independencia esta no era una idea nueva de él ya Allende había hablado de eso Rayón también pero aquí se tomaba no iba a ser sólo una revolución patriota insurgente de mestizos sino tendría que tener el apoyo de los criollos y de los peninsulares de los gente pudiente y de los soldados de los oficiales españoles entonces se mueve hacia cruillas hacia crocs tiene una victoria en palo alto donde no estuvo él pero uno hizo oficiales sí y empezó a difundir manifiestos con una imprenta que él traía Mier dice que venía la imprenta desde Londres pero yo encontré un documento donde hay un prestamista que se llama John Galvin que posteriormente la independencia vino a pedir a exigir su pago a quien lo dotó dice él una imprenta habilitada hasta de papel y tinta es un dato muy curioso esto porque cuando esta fue la primera imprenta que hubo en la región al llegar a Soto Malamarina fue la primera imprenta que hubo en Nuevo Santander que posteriormente fue Tamaulipas y una vez que fue tomado el lugar por los españoles fue llevada a Monterrey donde fue la primera imprenta que se empleó en el actual Nuevo León y en 1822 fue llevada a Saltillo y fue la primera imprenta que se usó en Coahuila esto es un dato interesante y actualmente la imprenta se encuentra en el Museo del Obispado de Monterrey bueno estamos hablando que ya venía una idea de por qué su lucha impresa entonces como se puede deducir pues iba a la gente pudiente a la gente preparada a la gente con instrucción estas ideas y ya no lo hacía sólo de forma personal sino lo hacía difundiendo papeles en el mismo sitio de Sotola Marina el propio Mier hacía reuniones fuera de en el atrio del lugar llamando a la gente a la insurrección y efectivamente algunos oficiales españoles como el Coronel Rubio se sumaron a esta expedición sin embargo Javier era un hombre de acción de movimiento entonces deja algunos hombres iniciaron todos juntos un fuerte en este lugar y él necesita moverse necesita ponerse llegar a juntarse con los patriotas americanos así que el 26 de mayo se interna Javier hacia la Nueva España al interior de la Nueva España va a Bejarano a Orcasitas a la Hacienda de Cojo y en Valle de Maíz tiene su primer enfrentamiento con un ejército en cambio abierto de 150 enemigos hay que decir que llegó con 300 a Sotola Marina dejó a la mitad de ahí pero este número ya había crecido y salió con 306 al internarse hacia el Bajío Nuevo Hispano esta fue su primer batalla él logró una victoria en Valle del Maíz y empieza a correrse la voz de que de por sí ya era famoso como guerrillero Javier en la península también en la Nueva España de que trae un ejército poderoso y que empieza a ser como invencible aparte de que el virrey empieza también a correr la voz de que vienen a saquear todo se difunde de que les van a quitar su religión a estos pueblos pero eso mismo actuaba contra él porque fue haciendo famoso el apellido de Mina aquí cabe señalar que desde que estaban en los Estados Unidos se difundió mucho la expedición desde el propio Madrid había órdenes desde 1815 se dio la orden al virrey señalándole que un Mina venía a independizar algún reino de la América entonces hubo un triángulo informativo entre bueno una línea informativa entre Madrid La Habana la Ciudad de México y Estados Unidos donde estaba el ministro Onís hubo se conocía con detalle los movimientos de la expedición y bueno también Mier era muy especial mandaba muchas cartas informando de todo lo que ocurría entonces estas cartas eran interceptadas y pues se desconocía a detalle como lo que iba ocurriendo después de la victoria de Valle del Maíz va hacia se dirige hacia Peotillos donde obtiene una victoria contundente con un ejército muy superior esta es la hacienda la actual la hacienda de Peotillos debió de ser estar muy parecida en ese entonces ahí fue digamos la victoria más importante de Javier hasta ese momento porque en una acción venció en una acción con él con 172 expedicionarios a un ejército de 2.080 realistas los otros expedicionarios se habían quedado en la hacienda Javier hizo un mal cálculo pensaba que venían unos 400 y aunque venía la polvaria detrás de él pensaba que podía acabar con esos 400 antes de que llegara la retaguardia del ejército realista sin embargo esto no fue así casi llegaron al mismo tiempo él apenas pudo defenderse pero al sentirse perdido formando un cuadro de defensa un cuadro militar decidió vender cada su muerte y mandó a sus hombres atacar de forma violenta de frente y esto espantó sobre todo a la caballería realista que se fue contra su infantería y se dispersó el ejército realista como digo era de 2.080 hombres que se enfrentaron a 172 hombres de mina que hay que decir que eran militares de profesión eran muy certeros en los tiros y digo que este terror ya hacía el apellido de mina y a propósito gritaban mina y empezaban a entrar en pánico las fuerzas realistas y a disolverse aquí hay un dato importante porque a pesar de que fueron derrotados los realistas mandaban al virrey Juan Ruiz de Apodaca en ese entonces ya le mandaban partes señalando de que no había sido una pérdida sino que habían derrotado a mina incluso el parte de de esta batalla se hizo imprimir en la Gaceta de México señalando como una victoria contra el traidor mina pero el virrey estaba bien enterado de la situación y contestó a este Arminian que fue el coronel que se enfrentó a este lugar le contestó en una carta de forma enérgica diciéndole que era un escándalo vergonzoso decía el virrey que un estudiante aventurero sin conocimientos militares rodeado de pícaros sin crédito y sin dinero y sin recursos se esté paseando por las provincias de este reino haciendo la farsa del judío errante bueno esta fue la victoria que tuvo Javier sin embargo en ese mismo día vení estaba cayendo en manos realistas el fuerte de Sotola Marina se habían quedado ahí 300 expedicionarios fue rodeado por tropas realistas y que sufrieron bueno un cerco y después de tres días de sitio de varios ataques que mandaron los realistas y 11 horas de estar bajo cañoneo continuo decidieron entrar en pláticas con el jefe realista para planear una capitulación en esta capitulación se les consideró a los divisionarios como prisioneros como prisioneros de guerra se les perdonarían las vidas y se les dejaría volver a los Estados Unidos y a los naturales regresar a sus casas sin embargo bueno con este acuerdo capitularon 37 insurgentes que eran los que quedaban de 300 y esto entre divisionarios y patriotas no todos habían muerto la mayoría sí pero habían desertado logrando huir con anterioridad esto sorprendió al coronel Arredondo que fue el que puso el sitio de que no habían podido tomar el fuerte donde ya solo quedaban 37 insurgentes en primera instancia se respetó el acuerdo sin embargo a los pocos días fueron hechos prisioneros estos divisionarios y mandados sobre todo a San Juan de Ulua y de ahí se les mandó a Cuba y posteriormente a otra prisión de España el propio Mier fue traído a la capital donde se le hizo un juicio por parte de la Inquisición que duró varios años y bueno ya la historia de Mier es muy interesante también pero bueno ya será otro tema de otra al finalmente él sí sobrevivió al México independiente y fue el primero que llamó a reconocer el valor la expedición de Javier Mina porque él había formado parte de ella bueno posteriormente Javier seguía caminando hacia el Bajío y el 17 de junio hay una carta de un cura llamada en la población de la población de Agua de Onda hoy Moctezuma del cura Juan José Díaz de Sandy quien recibió la expedición con repique de campana festejando la llegada de los expedicionarios pero el mismo día el cura infirmó a gente del Beyre todo lo que había visto decía el cura que Mina había llegado a las 5 de la tarde con una fuerza de 350 a 400 hombres escasos montados en mulas o caballos o caballos todos pero fatalísimos de suerte que apenas podían dar un paso sigue el cura señalando que los individuos que conforman la gavilla son franceses españoles italianos griegos ángulos y agrunos criollos fíjense esta nota esto de interesante comentó en su carta que traían consigo un estandarte de la Virgen de Guadalupe similar al del inicio de la reinsurrección esto pues no había sido tomado en cuenta con anterioridad y aquí se está especificando otra cosa importante de esta carta es que señala que Mina tiene la intuición de ir en dirección al Cerro del Sombrero donde está Pedro Moreno por lo que de reunirse Mina con estos rebeldes ha de ser enemigo de temerse en varias publicaciones se señala que Javier se internó en la provincia sin esperar encontrar por casualidad alguna partida insurgente y no él venía específicamente ya a buscar a Pedro Moreno bueno pues esta representación que es la que aparece en las memorias de la revolución mexicana de William Red David Robinson que es una litografía que se hizo a Javier estando él en persona se le hizo un cuadro un óleo y esta es la litografía que se hizo al óleo Javier sí posó para este retrato es de los pocos jefes insurgentes que tienen un retrato y que podemos saber de ciencia cierta cómo era físicamente este padre informó cómo era el físico de Mina dice he conversado con Mina un buen rato es hombre de menos de 30 años tenía 27 ojos verdes güero de razonable presencia y bien hablado Robinson señala también que su estatura era de 5 pies y 7 pulgadas unos 70 aproximadamente y aunque no corpulento era bien formado y John Bradburn uno de sus oficiales agrega que su conflexión ojos y fisonomía de Javier eran marcadamente españoles con una expresión animada que no logran reproducir las pinturas de la época era un experto caballista y excelente espadachín y tenía en su persona una mezcla de paciencia e impaciencia el 24 de junio llega Javier a el fuerte del sombrero donde se entrevista con Pedro Moreno Pedro Moreno es otro personaje que ha sido descuidado y que tuvo un gran sufrimiento padecimiento en esta guerra de independencia y no se le ha reconocido fuera de su región en Lagos de Moreno pues sí es muy conocido pero fuera de ahí no se le ha hecho el el homenaje que necesita el Moreno había nacido en la hacienda de la daga de Santa María de los Lagos y cuando encontró a Mina contaba con 42 años él había sido un agente pudiente era dueño de ranchos de haciendas cuando llegó Hidalgo a Guadalajara escuchó un poco del movimiento insurgente se le quedó no participó en él se le quedó en su mente y con posterioridad empezó a asistir a reuniones conspiradoras en Valladolid que es hoy Morelia iba de Lagos de Moreno a Valladolid y regresaba sin embargo en 1814 fue descubierto y cuando iban a prisionarlo decidió irse a la sierra de Comanja con su familia con sus empleados y con gente simpatizante para establecerse en el Cerro del Sombrero y crear ahí una fortaleza donde se encontraba cuando Javier llegó como podemos ver que el Virrey estaba preocupado entonces no escatimó en enviar a todo su ejército contra la amenaza que constituía el traidor Mina decía él descuidando a otros jefes insurgentes como Victoria como Guerrero porque pues estaban ya acercados la amenaza era Javier se descuidó a estos insurgentes y se le envió a la mayoría de sus hombres a este lugar Javier supo y por Pedro Moreno de que se acercaba un ejército realista a acercarlos y ellos decidieron hacerle frente antes esto fue en San Juan de los Llanos y fue la primera la primera batalla que tuvieron ya en forma conjunta la división auxiliar de la República Mexicana como se llamaba la expedición de Javier los divisionarios con los patriotas americanos y estos lograron una victoria contundente en San Juan de los Llanos ya en forma conjunta esto alegró mucho aparte de la victoria Pedro Moreno porque en la batalla murió Cristóbal Lordóñez que había sido el asesino de su hijo Luis Moreno de apenas 16 años en una batalla anterior que había efectuado en mesa de caballos apenas en marzo de 1817 y también murió el coronel Felipe Castañón que era el jefe militar de esa zona y que se vangloriaba él de estar invicto frente a las fuerzas insurgentes quiero señalar que en esta batalla murió Felipe Castañón señalado Felipe Castañón que fue en la única batalla de toda la guerra de independencia donde un comandante realista de la zona murió en batalla esta fue la última gran victoria capo abierto de todo el movimiento popular insurgente bueno esta es la publicación que se hizo de la batalla por parte del gobierno provisional mexicano que tenía una imprenta en el fuerte de Jaujilla desde ahí se publicaba tenemos que mencionar que como toda guerra necesita financiamiento y Javier no lo había traído entonces le dijeron que el marqués del Jaral tenía mucha riqueza en su hacienda y entonces ellos vieron la oportunidad de hacerse de estas riquezas para sostenerse como toda revolución necesita apoyo financiero y ellos fueron se dirigieron entonces a la hacienda de Jarales así está actualmente y llegaron ahí el 8 de julio como tenía un territorio muy extenso fue informado el marqués de que se acercaban los insurgentes por lo que huyó y dejó solo la servidumbre y que fueron quienes abrieron la puerta a los a esa partida insurgente supieron por un criado de ahí que la riqueza se encontraba en una pieza a un lado de la cocina se cerraron las puertas se escarbó estando Javier presente se llevó la contabilidad y efectivamente se encontraba encontraron ahí 140 mil pesos en plata y oro que era una suma muy importante para ese entonces pero como digo todo esto se contabilizó y se tiene la cantidad exacta de la que se posesionaron además para llevar todo esto se llevaron bestias productos de almacén ropa maíz y 112 caballos que tenía en forma particular el marqués bueno esta era una invasión a la privacidad a la propiedad privada pero era requerida para la revolución era en nombre de la revolución misteriosamente en esa noche en el trayecto se fueron perdiendo algunas mulas con los sacos de dinero y se perdieron y bueno algunos personajes también y cuando se llegó al fuerte del sombrero se dieron cuenta que se habían perdido 33 mil pesos así es la guerra y así es la situación de lo que es en ese momento al regresar al sombrero supieron que se encontraba el gobierno patriota esperándolos representado por sus autoridades que eran José de San Martín Antonio Cumplido y Antonio Vallejo ahí se le dio la bienvenida a Javier los estaban esperando en el fuerte del sombrero después se encerraron para obtener pláticas y ahí se reconocieron los adeudos que había tenido Javier en ese entonces esos adeudos serían posteriormente reclamados por personas extranjeras que pedían la devolución de su dinero con ganancia bueno este gobierno patriota reconoció la deuda y se le reconoció el grado de general a Javier porque él ya lo venía manifestando pero no había una autoridad que se lo diera desde este momento tenía ya oficialmente el grado de general y además se le otorgó el mando superior insurgente de las provincias de Michoacán Guadalajara Guanajuato Zacatecas Potosí México y Tecpan desde ese momento Javier Mina era el principal caudillo después de Hidalgo después de Morelos en ese momento en que se encontraba la insurgencia en plena decadencia esto molestó a José Antonio Torres que era jefe de la región quien a regañarientes aceptó ponerse bajo las órdenes de Javier pero en palabras en los hechos fue su actitud muy diferente este era el momento mayor de Javier había logrado la expedición había logrado internarse en el reino había obtenido victorias conjuntas con los patriotas y aparte ya era el jefe del movimiento popular insurgente iniciado por Hidalgo y seguido por Morelos pero como platicamos siempre que llega el clímax de algo viene la decadencia Javier Mina supo que la cercana Villa de León estaba descuidada porque se había ido el comandante del lugar Pedro Celestino Negrete la había abandonado dejando una pequeña pequeña guardia pero decidió entonces él ir a tomar esa plaza que era un centro de comercio como lo es actualmente sin embargo la plaza estaba bien cuidada Javier llegó con sus divisionarios su táctica militar era la de acercarse secretamente lo más que pudiera hacia hasta la plaza principal y una vez tomada esta pues expandir su movimiento ya sometiendo a sus enemigos sin embargo el lugar estaba muy bien defendido uno de sus coroneles el español Gabriel Márquez no tuvo la oscuridad suficiente con sus hombres y estos penetraron directamente a la plaza cuando todavía el resto del grupo todavía no se estaba ahí quedando encerrados sus hombres que eran divisionarios en el centro de la plaza de León Javier le llamó la atención de por qué este movimiento y él queriendo salvar su honor decidió atacar con pocos hombres por una no estoy cierto de cuál calle pero de entrada a la plaza donde ya lo esperaba un cañón realista dándole muerte a él y a todos sus acompañantes Javier no pudo sostenerse y después de unas horas ordenó la retirada ahí perdió Mina 108 hombres entre muertos y prisioneros de los cuales 42 eran de su división cada vez iba disminuyendo aquellos 300 hombres vino entonces un sitio al fuerte del sombrero se tenía que acabar con Mina el virrey mandó personalmente al mariscal de campo Pascual de Liñán que tenía 42 años a que se abocara únicamente a acabar con con Mina y su gavilla decían ellos para esto le dio toda la ayuda económica juntó 4000 hombres para él y estos cercaron el fuerte del sombrero esta es una vista superior que hicieron las propias realistas para ir ordenando el ataque ahí hubo un intento de tomar el fuerte por estas fuerzas sitiadoras sin embargo fueron rechazados y Javier entró en comunicación entonces con el padre Torres señalándole que bueno están cercados que es necesario que él se acerque para que su plan de Javier era que por las fuerzas de Torres llegaran por detrás de ellos y así tomarlos a dos fuegos que era una iniciativa que sonaba bien sin embargo el padre Torres no hizo ningún movimiento después de un segundo asalto se vio la necesidad de tener agua sobre todo se había calculado mal estamos hablando de julio el 30 de julio esperaban lluvias pero estas no caían en el fuerte sabiendo que no había movimiento de parte de Torres Javier se arriesgó a romper el cerco por este lado de Negrete acompañado de algunos oficiales el 8 de agosto nueve días después de iniciado el cerco buscando ayuda y empezó a moverse por el lugar buscando al ejército que venía supuestamente a apoyarlos y no encontró nada entonces decidió él en su forma de ser personal arriesgarse y llevar personalmente un convoy para introducirlo al sombrero cosa que quiso hacer la noche del 12 de agosto acompañado de 100 hombres llevaban reses llevaban barriles de agua pero realmente era imposible aún así lograron romper el cerco se acercaron se dice que hasta 100 metros de la puerta de entrada y ahí tuvieron que abandonar el convoy porque estaban siendo perseguidos por los realistas aún se dice que Javier alcanzó a dar instrucciones a sus divisionarios y tuvo que salir huyendo bueno se habla mucho de que la campaña de mina duró solo unos meses y de alguna manera efectivamente duró poco tiempo pero estuvo llena de actividad aquí están las salidas que hizo desde el Fuerte del Sombrero aquí viajó a la Hacienda del Saus donde se proveyó y fue regresó a auxiliar al Sombrero ante el fracaso fue al Fuerte de los Remedios que se encontraba en la zona sur para personalmente llamarle la atención al Padre Torres y decirle que tendrían que ir en auxilio de los de los sitiados del Sombrero así lo hizo efectivamente llegó a a los Remedios llamó la atención al Padre Torres este accedió entonces ahora sí a que fuera Javier un grupo de de ellos fuera con con Javier para ir a apoyar desde el Sombrero porque el Padre Torres en el Fuerte de los Remedios él estaba pues resguandándose esperando una sabiendo que dando por hecho la caída del Sombrero y sabía que iban a ir sobre él entonces él se estaba resguardando estaba cubriendo aprovisionando para un eventual sitio Javier salió así de regreso hacia el Sombrero pero en el camino se encontró algunos sobrevivientes porque el Sombrero había caído el 19 de agosto de ese mismo año tras 20 días de sitio y tres trajes frontales el Fuerte de Sombrero intentó una salida por el mismo lado de Negrete que resultó fallida debemos decir que había cerca de 1200 personas en el lugar pero sólo cerca de 700 eran militares los demás eran familias eran trabajadores que se encontraban ahí eran comerciantes pero ya no se les había permitido salir entonces se pusieron de acuerdo los divisionarios y Moreno para romper el cerco después de un ataque frontal pensaban que los realistas no los esperarían al salir tan rápido pero estuvo lejos esta salida de ser silenciosa empezaron los primeros disparos empezaron los gritos los llantos de los niños y pues fue fue aquello una matanza la mayoría de la gente murió en la línea otros lograron escapar y varios más regresaron al fuerte que ya fue tomado con facilidad por las tropas realistas de inmediato asesinaron a todos los heridos y a los sobrevivientes se les ordenó que destruyeran los edificios del fuerte y después se les dio muerte que en total vienen registrados por la parte del Iñán se ejecutó con cuchillo a 350 insurgentes eso fue una matanza en ese lugar 40 de ellos fueron divisionarios de Javier en el camino podemos ver el camino que siguió Mina aquí se encontró a sus compañeros y mandó un reporte triste al padre Torres señalando que había encontrado los restos de su división la cual desde ese momento daba por desaparecida podemos ver el itinerario de Mina ya acudió al rancho del Venadito por primera vez después tuvo una victoria en la hacienda del Bizcocho otra victoria en San Luis de La Paz tuvo un fracaso en tomar San Miguel el Grande fue a Valle de Santiago donde escribió este 14 de septiembre aquella misiva que les leí primero después fue a la hacienda de La Sanja donde tuvo otro fracaso entró a la hacienda de La Olla tuvo otro fracaso en la hacienda de La Caja y después se dirigió al puerto de Jaujilla para entrar en tratos con el gobierno patriota ahí él empezó con anterioridad él tenía la intención de tomar la ciudad de Guanajuato el motivo de que estamos trabajando actualmente es que puede ser porque en el ambiente del lugar la toma de Guanajuato por Hidalgo estaba en el imaginario de la región entonces Mina quería estaba obstinada en tomarla aparte de que pues era la capital de esa zona y él trataba de convencer a las autoridades de Jaujilla que lo dejaran ir que le dieran hombres y autoridad para ir atacar Guanajuato los convenció Javier era un hombre formal quería demostrar que los insurgentes podían tomar esta capital sin la forma sanguinaria como se había tomado anteriormente sería estrictamente una toma militar se quería así revertir la idea del sanguinario que había sido la toma anterior de Hidalgo fue efectivamente se le dieron los hombres los convenció la junta le decían que se retirara más al sur con sus hombres para instruir a las fuerzas pero al final los convenció de un ataque a Guanajuato y en este lugar en Pueblo Nuevo encontró a Moreno que había logrado escapar del sombrero herido pero se sumó a partir de este momento a Javier y formó parte de la batalla que hubo en Guanajuato así el 25 de octubre en la madrugada Javier como siempre intenta entrar a la plaza principal de Guanajuato lo estaban logrando sin embargo hubo se dicen que tiros por otro grupo que venía por la calle de Positos que está más o menos por acá y en el templo de San Diego el templo de San Diego está ahora a un lado del Teatro Juárez para los que conocen conocemos este lugar y hubo ahí enfrentamientos que provocaron la estampida de los insurgentes hacia donde estaba el grueso de la batalla que era en este lugar donde estaba Javier hay que decir que Javier llegó ahí con 1400 insurgentes era una cantidad importante era muy posible que tomaran la ciudad sin embargo este ejército ya no era profesional era un ejército ya que venía de varias derrotas y a las primeras enfrentamientos se daban a la huida Javier y sus oficiales trataron aún de someterlos empezó a correr imaginemos toda esta gente en estas callejuelas y con los disparos gritos y el propio Javier no encontraba a sus guías por lo que tuvo que irse abriendo camino ante esta nueva derrota huyó finalmente salió finalmente por el lado norte por la hacienda de la Valenciana donde un grupo insurgente le prendió llamas a la mina esto sería trágico para él porque cuando llegó el coronel Orrantia que le estaba haciendo marcaje personal lo había seguido por toda esta ruta que señalamos anteriormente supo que Javier había salido por ese lugar así estamos hablando de esto del 25 de octubre y el 27 llegan los realistas al rancho del Venadito donde se encontraba Javier reposando hay que comprenderlo ya estaba decepcionado del movimiento insurgente más bien de los hombres que componían estaba ya no solo mentalmente físicamente amínicamente estaba derrotado se fue ahí y a dormir con Pedro Moreno y algunos otros y se bueno sabemos todos que los guerrilleros tenían que estar con su caballo al lado o tenían una vía de escape porque así era la forma en que ellos se tenían que mover sin embargo esta vez esa noche Javier y Pedro Moreno durmieron en el rancho en una habitación que todavía se conserva y ahí fueron sorprendidos por las tropas realistas de Orrantia ahí en ese momento Pedro Moreno no se dejó aprisionar y dicen que se lanzaba espadazos pero llegó un enemigo y le disparó en la cabeza quedando ahí muerto al instante Javier Mina trató de poner presistencia sin embargo fue hecho prisionero y le decían que tenía que ir después de ponerle grilletes que tenía que llevar consigo la cabeza de su compañero porque fue Moreno decapitado en ese momento Javier se negó se le dieron se le dieron golpes de espada y aún así se dice que se le montó en un caballo amarrado con las manos atrás y en el propio caballo iba a la cabeza de su compañero Moreno hay una carta de encontré una carta en el AGN en el Archivo General de la Nación donde un oficial realista habla de cuando encontró a Javier en Irapuato y dice este realista que es Joaquín Arias he visto a Mina y le oí hablar un buen rato entró en Irapuato con el mayor despejo y parecía ser él el vencedor estaba muy sereno y contestando con mucho desembarazo a todos recordemos que el ejército realista había antiguos compañeros de Javier en la guerra de independencia de la España aparte de él como digo lo atrayente de su personalidad y sigue Joaquín Arias entre varias cosas dijo que él estaba decepcionado no del sistema que había adoptado y si en la clase de hombres que había encontrado bajo el nombre de insurgentes hay que acordar esto suena muy posible pero hay que tomar en cuenta también de que es un prisionero que bueno no va a hablar mal de los que lo tienen aprisionado pero suena muy congruente está decepcionado no de su idea de independencia pero sí de los insurgentes y que sólo había encontrado dos poseídos de los mejores sentimientos y con carácter para sostenerse estos eran un tal Zárate Cornelio Tires Zárate y Moreno Pedro Moreno hay que señalar que para este momento ambos ya habían muerto acerca del padre Torres dijo las siguientes palabras dice el realista es un bestia pero los indios y mulatos que están a sus órdenes le besan la mano entonces quiere decir que a pesar de lo de su incapacidad para estar en esto estaba bien protegido no se podía hacer nada contra la autoridad regional que tenía el padre Torres por otra parte Javier aceptó preocupado que dice esta carta que compadecía la suerte de 12 oficiales suyos que estaban dentro del fuerte de los remedios y que él trataría de liberarlos porque no tenían más delito que haberle seguido al final les afirmó de esta plática afirmó que él moría contento y sin el feo borrón de indultado así el 11 de noviembre Javier es fusilado por la espalda como traidor al rey en el cerro del bellaco a las 3 de la tarde para finalizar hay que señalar que el ser consecuente con sus principios liberales llevó a Mina a empeñarse en la búsqueda de la libertad del pueblo nuevo hispano con la conciencia y el convencimiento de que su actuar no constituía una traición a España sino una determinación extrema contra el régimen despótico de Fernando VII y a favor de la libertad del pueblo español y el pueblo nuevo hispano al que él reconocía como una república mexicana él habla siempre de república mexicana no habla de imperio constitucional en la nueva España quería imperio constitucional en la península pero aquí quería una república incluso su expedición se llama división auxiliar de la república mexicana para que no quedara duda de qué es lo que se pretendía porque se corría mucho la voz que venía de parte de potencias extranjeras para quitar el reino a España y dárselo quedárselo ellos bueno en el vicentenario actual de su lucha y sacrificio es pertinente evocar los planteamientos y acciones libertarias de Javier Mina como lo estamos haciendo en este momento aquí que le valieron que nuestro país lo reconociera desde 1823 como benemérito de la patria en grado heroico igual que Pedro Moreno al mismo nivel de Miguel Hidalgo y Morelos y que su nombre aparezca grabado en letras doradas aunque un nombre incorrecto en el honorable congreso de la unión eso es todo muchas gracias gracias